En el planeta hay naciones que tienen más probabilidades que otras de quedar partidas en varias partes. Veamos 8 casos de países que van a dividirse. Libia es un país que se dice que puede quedar partido en varias partes, lo que se conoce como balkanización. Serían Tripolitania, Cirenaica y el Fezán. China, aunque no es tan probable, hay voces que hablan de una nueva división en el país con China, Tíbet, Taiwán y Xinjiang. Otro país que puede quedar partido en dos o más partes es Sudáfrica, ya sea por motivos de etnia, quedando por una parte africanos y por otra europeos, o por el tema del Reino Zulú y otros pueblos. Pakistán es un país candidato para quedar dividido, como por ejemplo con sus zonas de Balochistán, Jaiber-Pachtunjua o las áreas tribales. Nigeria es otro de los países posibles de quedar dividido en dos como lo hizo Sudán, ya sea con una parte cristiana y otra musulmana, o incluso partirse hasta en 12 partes, que representarían distintos grupos étnicos. Bosnia y Herzegovina es otra de las naciones que se dice que podría quedar partida en varias partes, la Federación Bosnia, la República Serpesca de mayoría Serbia o incluso una tercera entidad llamada Berceco. Bélgica es otro de los casos más probables y conocidos de nación dividida en dos, quedando por una parte Flandes y por la otra Balonia. Una nación que se dice que podría dividirse en varias es Somalia, que quedaría con partes como Somalilandia, Puntlandia o Jubalandia.